Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay, muchachos! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Nuestra barra, nuestra barra! ¡Shakira canta guacahuaca y loca! ¡A esta vieja nadie las toca! ¡Guacahuaca y loca! ¡A esta vieja nadie las toca! ¡Vecina, vecina! ¡Estos sujetos se están sobrepasando con nosotras, por favor! Tienes razón. Tienes toda la razón, vecina. Pero no les hagas caso. Señores periodistas, sapos todos. Los hemos convocado después de mucho tiempo. ¡Once años! Bastantes años. Y seguimos paraditos. Y no porque yo sea figureti, por si acaso. ¡Ay, perdón, vecina! Si a usted le gusta la cámara más que el huevero. Perdón, nos gusta. No gusta. No me ibas a hablar. ¡Me cago en la mierda! ¡Vecina, por favor, haga gárgaras! ¡Haga gárgaras! ¡Me transforme! ¡Qué cosa! ¡Esa garganta! ¡Esa garganta es de hombre! ¡Calla, basura! ¡Vecina, por favor! ¡Vieja mutante! La zapata. ¡Calla la boca, oye, tarado! ¡Vieja bolián! ¡Cállese la boca! ¡Flemas con boca! ¡Flemas con boca! Como les seguía diciendo... ¡Ya nos curamos! Esta vez hemos vuelto a levantar la reja por todas las mentiras que se está diciendo en contra de Shakira. Todas las mentiras que estas costras de Ate están diciendo de nuestra amiga y casi vecina de La Molina, ¡Shakira! ¡Shakira, amiga, La Molina está contigo! ¡Vamos ahí! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No Ate a Shakira! ¡No pasa nada! ¡En contra de Shakira! ¡Nadie la mira! ¡En contra de Shakira! ¡Nadie la mira! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vieja torrante! Porque no tenemos internet más. ¡Ay, por favor! ¿Qué se puede esperar de esta gente? ¿Qué se puede esperar de esta gente? Que habrá un fumado, por amor de Dios. ¡Eso! ¡Habla bonito! ¡Nosotros no fumamos! Y si lo hacemos con guantes, vieja, que cada uno se va a dar acá. Oye, mira, para que sepas, Shakira es del Jet Set, así como nosotras. ¡Por supuesto que sí! ¡Por supuesto que sí! ¡Por supuesto! ¡Hablen español hoy! ¡Ven del lado Jet! ¡Seguro no! ¡Ven del lado Jet! ¡Qué ignorante vecina! ¡Es que tal falta de roste cultural! ¡Por favor! ¡Qué barbaridad! ¡Dejen nomás que hablen estas hemorroides con orejas! ¡Muchas! ¡Prepárense tus marrejas! ¡Eso es nuevo! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Uno más, uno más! ¡Uno más, uno más! ¡Sí! ¿Qué es esto, por amor de Dios? Vecino, usted sabe que Shakira por poco y nace en La Molina. ¿Así es? ¿Es que viene a Perú y se quiere hospedar aquí en La Molina y que nosotros seamos sus guías turísticas? Damas finas, damas definadas, con mucho charme y glamour. Por supuesto, por supuesto. Ella es del Jet Set, así como nosotras. Claro, gente fina. Además, ¿qué tiene de mal de casa? ¡Carrera de cucaracha! ¡Ya, tranquila! ¡Carrera de cucaracha! ¡Abrimos el buzón! ¡Abrimos el buzón! ¡Abrimos la cucaracha! ¡Abrimos la cucaracha! ¡Abrimos su alita! Con una pintura blanca le ponemos en su alita el número uno, el número dos, el número cinco. ¡Qué asco! ¡Le metemos baigón en el puto y arranca! ¡Abrimos la cucaracha! ¡Abrimos la cucaracha! ¡Abrimos la cucaracha! A buena hora, a buena hora, volvimos a levantar esta reja. ¡Qué asquerosidad, cucaracha! ¡Esta gente es feliz en su inmundicia! ¡Cajas! ¡Estos han nacido en un contenedor, lo que pasa! ¡Le falta la vieja reja! ¡Es humilde reja lo que le falta, claro! ¡Y cualquier día la llevamos a usted para que compita con nuestra cucaracha! ¡Porque parece un par de cucarachas, vieja! ¡Tranquila, tranquila, tranquila, vecinita! ¡Hablemos! ¡Cállate la boca, oye! ¡Hablemos de otra cosa para que se olvide, vecinita! ¡Claro, vecina! ¡Dígame, qué artista vendrán a su casa, a su reciente vecino! ¡Ay, bueno, vecina, le cuento, le cuento! ¡A ver, a ver, a ver! Hay una reunión con la chica de mi promoción, Jurassic Park y con un sencillo que nos sobró en el último té canasta vamos a traer a Mara Anthony para que hagan sus cositas, ¿no? Y a Juan Diva Flores para que nos amenice la cena Lo que pasa es que no queremos gastar mucho dinero, vecina ¿Y usted? Ah, bueno, te cuento, vecina Esta semana es el 25 aniversario desde que se me cayó mi primer dientecito de leche Y vamos a festejar Tengo ese diente bañado en oro de 24 quilates guardado en una caja fuerte de dientes de marfil de mamut de Oceanía Así que voy a traer humildemente a la Sinfónica de Viena 75 músicos que tocarán en uno de mis 34 jardines ¡Qué lindo! Y luego para bailar me ha recomendado a mis nietas que era un tal Maluma ¡Maluma! Cositas que se me ocurren Cositas de nada ¿Qué pasa, mami? ¿Tú también tienes la mola del señor de Zipán? ¿Qué estás hablando? Claro, claro, ¿eh? ¡Mira cómo habla esta vieja de bota que mi nieta me ha traído! ¡Que la Sinfónica de Viena! Esa sí, ¿vale? ¡Sinfónica de Viena, animal, ignorante! Bueno, ya loco me habla de... ¿Sabes lo que eres? ¡Eres un ser humano medio ser! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hablan de Maluma? ¡Mar Anthony! Acá nosotros traemos a gente que canta de verdad A ver... Tenemos a Tongo ¡Tengo una pituta! Lo tenemos al Chacalón Junior. Y todavía esa fiesta viene con balas incluidas. En vez de castigo, las balas salen ahí. Ya cállese, por favor. Mis finos oídos no soportan tanta vulgaridad. Qué grosero. Son groseros. Ustedes son cometierras. Oye, vieja, transforme, ¿sí o no? Eso es lo que nos quiere humillar hace rato. Muchachos, chapas para la vieja. ¿Sabes cómo le dicen a la vieja? ¡Vamos! Le dicen chapulín colorado. Chapulín colorado, qué ingenioso. Seguro porque no contaban con mi astucia. Porque no contaban con mi astucia, no. Te dicen chapulín colorado porque para con tu chipote chillón. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta, ya! ¡Basta, ya! ¡Basta, ya! ¿Qué estás escondiendo el chipote? ¡Basta! ¡Segunda chapa! ¡Basta, ya! ¿Sabes cómo le dicen? ¡Basta, ya! ¿Cómo le dicen al mutante? ¡Basta, ya! ¡Basta, ya! ¡Basta, ya! ¡Basta, ya! Seguro por mis ojos azules. Seguro por mis ojos azules Te dije en Brappi Porque te hiciste famoso Por Troya No, no, no Mecina Mecina, mecina ¿Qué te pasa, coch... Mecina, mecina Mecina, guarde las apariencias Si eres hombre, coch... Mecina, mecina Cuidado Mecina, respeta, respeta Se controla ese vecino Oye, si no sabes que debes ser las cuatro ¡Ay, la batería! ¡Omar, vos no lo vas a dejar, pollo! Acá está tu barrio Acá está tu gente que te vio crecer, pollo Acuérdate Acuérdate cuando eras un huevito, pollo Acuérdate Acuérdate que yo te empollé Acuérdate cuando un perro te tragó, pollo Tuvimos que abrirle la boca con una gata Para sacarte, pollo Oye, vecina Parece que el pollo está cayendo Estamos perdiéndolo Aplica, aplica, aplica ¡Ay, le estamos perdiendo! ¡Pollo! 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 Ven acá, pollito Mira Pollito, ven acá Mira Aquí está tu año adelantado Ahí está Tu año adelantado No te vas a vender así Escucha, escucha Y en dos Ahí está Yo creo que lo estamos perdiendo el pollo ¡Listo! ¡Es nuestro! Como el pollo dice que es DJ Entonces hay que traerlo acá Y hay que decirle que hay un tremendo concierto Uno de Roja Con Junza Con Machete Con pollo le gusta Con su rica chucha Y que va a estar el padrino Piqué Pollo Pollo Escucha Mañana, mañana, domingo Pollo tenemos acá un fiestón con Junza ¿Sabes quién es el padrino Piqué? ¡Pollo! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa es eso? ¡Ay, ahora pues! ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué pasa? Oye, 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 idiota Oye, vamos El pollo está cobrando Porque él es un pollo DJ Y es muy caro Él cobra 5.000 dólares por concierto. ¿5.000 dólares? ¿Ahora le van a sacar? Oye, Pollo, ¿y a nosotros? ¿A tu barrio le van a cobrar 5.000 dólares? ¡Oye! Son 5.000 dólares, así que paguen, chulos cabeceros. Te vamos a pagar, Pollo, te vamos a pagar para que vean que somos conscientes que te queremos, Pollo. Claro, pero somos legales, legales. Le pagamos, muchachos. Dime, ¿quieres en sencillo? No. ¿Quieres en duro? ¡Dime, tú, por qué! Que esto es una desgracia. La Vallejo me atabla. Sale el audio de Cecita Ramuña. Esto se viene abajo. Ya me veo vendiendo pota a la madrileña en las esquinas del centro de Lima. Me quedo sin chamba, me quedo sin chamba. ¡Se busca entrenador! ¡Buena paga! ¡Esta es mi oportunidad! Seguro el cabezón reinoso no soportó tanta presión. ¡Es la oportunidad de chambo de charar! ¡Y olé! Ahí voy, si no me caigo. ¡No! ¡No! Pero ¿qué ven mis ojos? Se busca entrenador. O sea que el cabezón no duró ni un mes. Aquí estoy. No busquen más. Ese puesto es de jeta-jeta. Porque pa' bravo, pa' bravo yo. Pa' bravo yo. Bueno, esperamos que el día de hoy los postulantes lleguen temprano. ¡Chavalilla! Pero qué maja tan guapa, joder. Bueno, ¿sabe cosa? Una sugerencia. Saquen ese letrero de las calles buscando entrenador de los postes, de los troncos de los árboles. Que ya llegó el entrenador y esto de aquí, joder, y olé. ¿Qué? Perdón, discúlpeme usted, pero ¿quién es usted para decirnos eso? ¡Chavalilla! Me habéis cacheteado con tu falta de sapiencia. ¡Sacrilegio! ¿Acaso no me reconocéis? ¿No reconoces la personalidad que tenéis enfrente? Puede ser, Dios mío, no puede ser. Pero a todo esto yo me pregunto, ¿dónde está este Cholo? Ahorita lo llamo a este desgraciado. Pobre que no me conteste. Aló, Cholo, ¿dónde estás? El teléfono que usted ha marcado no existe. Meta bien el dedo. Salud. Oye, serrano guayacol. ¿Te has enterado de las noticias? ¿Te has enterado que el Estado peruano te quiere quitar tu plata? Bueno, nuestra plata, porque quedamos mita a mita. Y devolverla al Estado peruano. Elian, no te preocupes. Si nos quitan nuestro dinero, vendemos tus momias. Y con eso recuperamos nuestro dinero. Oye, Cholo, con mis momias nadie se mete. Esas momias son mis ahorros para cuando te vayas preso. Elian, déjame chupar. Ya hablaremos más tarde. Ay, ¿y ahora por qué chupas, Cholo? Chupo porque allá en el Perú han cerrado los lugares turísticos e históricos. Estoy destrozado, Elian. Cholo, no me digas que han cerrado Chanchamba, Chupicho y las líneas de Nazca. No, han cerrado el Scarlet, el Echmanuel. Todos esos sitios donde estaban las chicas malas que están buenas, carajo. Ay, Cholo pájaro loco. Este Cholo nunca va a cambiar. Todo lo ve trago y trago. ¿Y yo qué hago? ¿Qué hago? No nos podemos quedar sin plata. ¿Cuánto me darán por una momia en la cachina? Señor Elian, señor Elian. Sí, dime. Déjeme anunciarle que usted tiene una visita. Una persona que no me quiere decir su nombre. ¿Qué? ¿No quiere dar su nombre? No quiere dar su nombre. Qué raro. ¿No será que viene a cobrar, no? Bueno, señora, no lo sé, pero usted dirá, ¿le hago pasar? Bueno, sí, hágala pasar. Disculpe, señora Eliancita. Sí, dime. Este fin de mes se cumple en seis meses que no cobro, señor. Bueno, espérate más. Cobras todo junto para Navidad en la nueva forma de pago. Pensando en el ahorro. Bueno, mientras que el ahorro no sea estafa, vieja cabecera. Perdón, ¿cómo dijo? Ah, no, que mañana le toca su depilación de bigote con cera. Mejor me voy a abrir la puerta. Sí, haga pasar a la visita. ¿Quién será? ¿Quién será? Cuánta elegancia. Cuánta elegancia. Señor, tome aquí usted. Tome, por favor. Es una propinita. ¡Poder! ¡Ciñor, cien dólares! Es un sencillito que nos sobró de los asentos. ¡Que sigan ascendiendo! ¡Uy, te quiero, pelado! ¡Señora Eliana, Eliazita, quita su visita! ¡Dios mío, cuánta elegancia! ¡Qué bonito! ¡Hay tanto que expropiar! ¡Lila! Elian, ¿cómo estás? Soy yo, Lila, la nueva primera dama. Y venido a que me des unos consejos, por favor. ¡Qué vergüenza! Pero, Lila, Lila, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¡Me vas a comprometer! ¡Van a creer que nosotros también formamos parte de la banda de Palacio! ¡Mejor ándate, ándate! ¡Por favor, vete, vete! Elian, justamente por eso vengo. Porque tú ya has estado ahí en Palacio. Y tienes más experiencia, ¿no? Además, tu esposo y el mío son del pueblo, son cholos. Nuestros esposos no nacieron, los cosecharon, carajo. Ahí sí, mala gente los discrimina porque dicen que son del pueblo, del people. Sí, pero mi cholo es sano y sagrado. Además, tu marido y el mío han sabido manejar muy bien el tema del cholo. Pero ya nadie les cree que son cholos micios, porque tienen más plata que Acuña y Samara Lobatón juntos. Bueno, dime, ¿qué quieres, Cholis? Ay, 40.000 soles una fiesta. Aconseja, Amelia, ¿qué puedo hacer para llegar más a la gente? Para defender a mi Pedro. Porque a mi Pedro le han puesto Señor de los Milagros. ¿Por qué lo sacan en tan sensible? Y cuando tomo mi checha morada de maíz con manzana y peña, pienso que existen peruanos que solo toman, pero ni siquiera agua está de lluvia. ¡Ay, qué horror, tristeza! ¡Ay, ojalá no bote su chanchito! Además, Lila, ¿por qué te preocupas tanto? ¿Acaso ellos se preocupan de nosotras? Verdad. Ellos solo nos critican, nos envidian, porque ellos no han llegado donde han llegado nuestros esposos. ¡Sigamos tragando y viviendo a cuerpo de reina! ¡Ay, qué rico, Elian! Tienes mucha razón, señor Elian, pero hagamos una cosa para no sentirme mal. ¿Qué quieres hacer? ¡Apura, que tengo hambre! ¿Qué tengo hambre? ¿Quieres seguir tragando? ¿Se ve, señor Elian, hagamos un brindes? Buena idea. Por todos los peruanos que no tienen que comer. No se preocupen, ya cambiará su suerte. Porque la mesa va a quedar igual. ¿Eso les pasa por creer que no habrá más pobres en un país rico? ¡Idiotas! ¡Ay, no es cierto! O de creer que tu chulo iba a luchar contra la corrupción. ¡Qué coj***! ¡Ay, la casa está bien grande, señor Elian! Aquí nos podemos asilar todos los de Anguilla. Fácil, ¿no? Así es, tienes razón. Salud, 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 señor Elian. No creo que la ley nos alcance. No creo que hasta acá llegue la Bibiac. ¡Corre por tu vida! ¡Corre! ¡Corre! ¡J-O-T-E! ¡J-O-T-E! Hola, amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Esto es C-N-N. Lo que usted verá hoy en sus pantallas es algo que nunca imaginó. Oiga, no es el amiste, por si acaso, de Magali con la ceñito. ¡No! Tampoco vamos a hacer una entrevista al famoso huevero, no, no. Y mucho menos vamos a hablar con Pedrito, el presidente del Perú. Y menos todavía vamos a tocar el tema de ese tal Álvarez que se ha juntado con un tal Benavides, creo. Esos señores aquí en ahí los conoce, señor. Son un par de viejitos decrépitos. Hoy tengo la entrevista que todos esperaban. Oiga, hoy está conmigo desde Lima Antauro Fumala, quien hace tantito nomás acaba de salir de la cárcel. ¡No! Bienvenido, señor Juan Tauro. Posa bien, pues, para dibujarte. Posa bien. Posa bien o te fusilo. Oiga, 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 pero... ¿Pero qué cosa es esto, señor? ¿Cómo va a querer fusilar a Hello Kitty? Solo porque no posa para que usted la dibuje. ¿Qué? ¿Qué cosa quieres venir a posar tú? Vemme, escalate y posa acá. ¿Ah? Y habla, ¿qué cosa quieres? Que no tengo tiempo. Oiga. Se me acaba el troncho, apúrate. Oiga, señor Antauro Fumala, ¿cómo es posible que usted, al salir del penal, donde aún no le correspondía salir, diga que no se arrepiente de nada? ¿Ah, sí? ¿Y qué quieres que diga? ¿Que estoy arrepentido? ¿Que la cárcel me hizo mucho bien? ¿Sabe qué es lo que voy a extrañar de prisión? Son mis plantaciones. He dejado hectáreas de plantaciones. Felizmente logré sacar algunas macetitas, ¿no? Que verán ustedes acá. Mira, ve, qué ricos frutos. Ahí está, pasa todo claro. Fumón. Las plantitas. Y ya saben, si a la marihuana le dan usos medicinales, entonces yo soy un centro de salud. Listo. Oiga, espéreme tantito. La verdad que no estoy yo entendiendo muy bien lo que usted me está diciendo. ¿Cómo es posible que el INPE le diera libertad por el solo hecho de hacer dibujitos de Hello Kitty y hacer chocolatitos navideños? ¿Cómo es eso? Entonces, el solo hecho de hacer manualidades ya puede darle libertad a los zampones más peligrosos. Sí. Gracias. 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 Gracias.